Hola chicos, ¿cómo están? Quiero primero dar la bienvenida a este nuevo video. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por darle todo el apoyo al canal. Vayan a suscribirse, vayan ahí a compartirlo, se dan cuenta que ya estamos usando mucha información de valor. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que viene siendo Binance como cooperativa a través de Binance y con tarjeta de crédito. Así que vamos a ello. Bueno, primero que todo chicos, vamos a ir a, obviamente a Google, vamos a buscar acá Binance, vamos a abrir Binance y importante, siempre tienen que validar su cuenta. ¿Por qué? Si no validan su cuenta, que es la verificación, no van a poder hacer ningún tipo de transacción, van a poder solamente mirar la plataforma, pero no van a poder comprar ni vender ni hacer absolutamente nada. Entonces la idea es que puedan verificarse, se demora alrededor de 24 horas la verificación, lo pueden hacer a través de aplicación móvil y ahí lo pueden ir haciendo y viendo el estado de su verificación. Les recomiendo que lo hagan lo antes posible para que puedan ya tener óptima la plataforma y poder comprar finalmente su criptomoneda. ¿Qué sucede? Si nosotros queremos ir a comprar Chiva, por ejemplo, vamos a ir acá, por ejemplo, a Trading, le damos en Avanzado y vamos a ir viendo, vamos a buscar Chiva acá. Aquí buscamos Chiva, que sale como Chip USDT, bueno aquí está Chiva entonces, y bueno aquí te sale el valor y cuántos Chivas tengo disponibles, cuántos USDT tengo disponibles. ¿Qué sucede? Si nosotros queremos comprar, por ejemplo, de dólar o peso chileno a Chiva, no se puede. ¿Por qué? Si nosotros vamos aquí a comprar Chiva, por ejemplo, acá arribita, le damos tarjeta de crédito para poder comprarlo. Y obviamente aquí nos aparece nuestra divisa, que en este caso viene siendo Chile, que es el dólar, perdón, viene siendo el peso chileno. Y le damos, queremos comprar, por ejemplo, 100.000 pesos chiles. Ahí tenemos 100.000 pesos chiles y lo vamos a convertir a Bitcoin, ¿vale? Pero podemos cambiarlo a diferentes monedas. Si nosotros buscamos Chiva acá, no nos va a aparecer. Por ende, no vamos a poder comprar Chiva directamente desde el peso chileno o dólar a lo que nosotros queremos comprar, que viene siendo Chiva. Pero no podemos, podemos comprar lo que acabamos de ver, que era el USDT, que es el Tether. ¿Qué es el Tether finalmente? El Tether viene siendo la conversión de un dólar a una criptomoneda que es Tether, ¿vale? La conversión es similar, es la misma, o sea, un Tether es equivalente a un dólar. Entonces, si nosotros queremos comprar, nos va a aparecer que 100.000 pesos chilenos equivalen a 135 dólares o 135 Tethers, ¿vale? Si nosotros vamos aquí a tarjeta bancaria, bueno, le damos aquí en comprar USDT y, bueno, aquí colocamos nuestros datos. Bueno, chicos, aquí una vez ya hayan puesto sus datos, yo lo puse aquí obviamente para usar el video y todo. Vamos a colocar aquí la dirección, vamos a colocar Chile, vamos a colocar una dirección. Y vamos aquí a pagar ahora. Le damos aquí en pagar ahora y se está procesando. Bueno, aquí aparece todo lo que estoy aquí, mi comisión y todo, le doy aquí en confirmar. He leído acepto los términos y, bueno, aquí se comprarían mis Tether, ¿vale? Una vez comprado mis Tether, yo ya iría netamente a comprar Chiva con lo que acabamos de hacer. Bueno, aquí se están procesando, está procesando mi orden. Vamos a ir viendo de inmediato para que ustedes se den cuenta que esto está ahora ya dándole solamente entre nosotros, o sea, lo acabo de hacer, para que se puedan dar. Y me llega un correo de confirmación de mi compra, para que ustedes se puedan dar cuenta. Aquí le doy en confirmar y ya tengo acá mis Tether, ¿vale? Aquí aparece también, te llega un correo al teléfono y ya sale todo perfecto. Entonces vamos a ir aquí a billetera y ya nos van a aparecer aquí nuestros Tether que acabamos de comprar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Perfecto, vamos a ir ahora a Trading. Vamos a ir a Trading y vamos aquí a ir a Avanzado. Entonces, vamos a buscar Chiva con USDT, que es el Tether, y así podemos comprar netamente. Acá está, Chiva, USDT. Entonces, vamos a comprar Chiva con la cantidad que tenemos. ¿Cuánto USDT tenemos disponible acá abajo? Tenemos 132 USDT disponibles. Entonces, esto va a ser equivalente a Chiva, cantidad de Chiva. Y bueno, aquí le colocamos el total que nosotros queremos comprar. Queremos comprar los 132. Le damos comprar Chiva. Tendríamos una cantidad de, tendríamos 8 millones de Chiva. Entonces, vamos aquí a comprar Chiva. Orden de compra lista. Nos sacamos de comprar Chiva y ya somos poseedores de la cantidad de Chivas que tenemos. ¿Vale? Entonces, aquí se están, es una orden, se colocó una orden limitada. Y ahí, una vez que llegue a nuestro precio, ya se comprarían nuestros Chivas. Y así de simple, ya podemos obtener nuestros, nuestras Chivas en Binance. Es súper sencillo, si se pueden dar cuenta, no hay ningún otro tipo de... Y aquí se acaban de comprar, bien. 83, perdón, los 8 millones de Chips que tenemos y ya se acaban de comprar. Ya tenemos 100.000 pesos invertidos en Chiva. O 135 dólares que vende haciendo los Tether. Y bueno, eso ha sido así de sencillo. Nada más que agregar, si nosotros vamos aquí a Binance, podemos ver nuestra billetera, nuestros tipos de inversión que tenemos. Si ustedes ya tienen otro tipo de cosas, también les va a aparecer acá. Y bueno, así de sencillo. Así podemos ya ir teniendo nuestras primeras criptos. Ya aquí nos van a aparecer todas nuestras criptomonedas que tenemos. En este caso aquí está mi Chiva que tengo acá. Así de sencillo, así de rápido pudimos obtener Chiva. Y vamos a darle esperando a que suba a las nubes. Así que eso chicos, que estén súper bien. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo. Muchas gracias, que estén bien. Suscríbanse. Chau, chau.